Yacu Pérez y Manuela Pique celebraron en 2013 su enlace ancestral ante la autoridad de las abuelitas del pueblo Kishua Cañari, un matrimonio que la ONU acaba de reconocer y pedir a Ecuador que haga lo propio. Sienta un precedente histórico porque por primera vez nos pone en igualdad de condiciones a las autoridades indígenas con las autoridades estatales. Dicho comité no solo falló que el excandidato presidencial por el movimiento plurinacional Pachacutic en los últimos comicios fue discriminado por las autoridades al negarse estas a reconocer la validez de su matrimonio, sino que pidió al Estado ecuatoriano que lo inscriba en el registro civil. Para nosotros es una emancipación del yugo colonial estatal que ahora ya no vamos a requerir solamente de autoridades estatales, sino de autoridades nuestras, nuestras, que han venido milenariamente normando y sobre todo que ellos sí son autoridades porque sí tienen una calidad ética. Los otros son funcionarios, son empleados públicos que tienen un sueldo, que están por eso, en cambio los otros sí tienen una talla moral y ética para poder reconocer. Y el Estado se niega en reconocer nuestra unión y nuestra familia. Entonces lo que viene a colación es que traemos este matrimonio, esta unión, para decir si somos familia. Y lo que el Estado hace al no reconocer este matrimonio es decir no, ustedes no son familia, la familia de ustedes no vale. Igual que han dicho durante siglos, las comunidades de ustedes no valen, la educación de ustedes no valen, los idiomas de ustedes no valen. Entonces hay una discriminación muy clara a través de las instituciones indígenas, que no es solo de este matrimonio. Aunque ve aún mucho camino por recorrer, en el reconocimiento de los derechos colectivos, admite que la ONU ha establecido un acto potente que alienta otros por llegar, como el divorcio, partidas de nacimiento y defunciones ancestrales. Gracias. 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 Y quizás yo agregaría, en vez del anillo de oro, son un círculo de flores que nos ayudan a simbolizar, porque nosotros vivimos de muchas iconografías, de muchos símbolos. Lo sagrado no está en el templo adentro, está afuera, en la casa grande, en la naturaleza. Lo sagrado está en lo mejor que es el agua que nos da la vida. Porque en muchas culturas del Ecuador y del mundo están celebrándose matrimonios todo el tiempo, con la diferencia de que no se inscribe por parte del Estado. O sea, el Estado desvaloriza, invisibiliza y hasta podríamos decir criminaliza en muchas ocasiones. Y por eso este presidente no solamente sirve para el Estado Nacional, no solamente para el Ecuador. Si es jurisprudencia internacional, con esto pueden hacer en Bolivia, en México, en Guatemala, en el África, donde hay pueblos indígenas. Si es Naciones Unidas, y son 193 estados que forman parte de Naciones Unidas, este es un presidente supranacional. No están garantizados, pero es un acto potente que alimenta para que nuevos actos puedan valorizar a las instituciones milenarias. Hoy es con el matrimonio ancestral y por si negro que también habrán divorcios ancestrales y habrá inscripción de partidas de nacimiento y partidas de defunción ancestrales. Debería haberlo eso. Entonces, si el matrimonio igualitario ha sido fundamental en romper con las categorías de género, tal vez no romperlas completamente, pero al menos abrir los géneros que se pueden casar, el matrimonio indígena lo es aún más porque expande qué es el Estado civil y esta autoridad suprema del Estado en conferir un Estado civil a las personas. El folclorismo es muy fácil, no decaer en… no tiene nada de muy distinto en el sentido que es una unión entre personas, es una validación por la comunidad, solo que la comunidad es otra y las autoridades que le confieren están otras.